¿Siempre has soñado con ir a Chiapas? Pues estos son 5 lugares que no te puedes perder en tu próxima visita a este estado. Palenque es una de las zonas arqueológicas de la cultura maya más famosas de todos los tiempos. Se ubica en el centro de una selva tropical donde abundan cascadas y ríos. Cáscadas de agua azul, un majestuoso paraíso al norte del estado de Chiapas, donde se puede disfrutar de espectaculares cascadas características por el azul de sus aguas, un lugar que definitivamente te encantará. Lagos de Montebello es uno de los sitios naturales más hermosos para vacacionar en Chiapas. Ahí se puede encontrar ambientes acuáticos tanto superficiales como subterráneos. Cañón del Sumidero, en este espectacular sitio se puede hacer uno de los mejores tours en lanchas de todo el país, donde se admiran la fauna silvestre chapaneca como los pelícanos, monos araña y cocodrilos. Río La Venta, esta barranca posee unos impresionantes saltos de agua de hasta 400 metros de altura. Si eres amante del kayak, este paraíso es perfecto para ti. Cuéntanos, ¿ya conoces o te gustaría conocer Chiapas? Compártelo en los comentarios.